En Tacones TV llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá, una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. ¡Saludos! ¡Qué bueno es que están conmigo! Imagínense que tengo un súper invitado en este momento para nuestra querida isla, República Dominicana. Él es Mauro Castillo, actor, cantante, un tipazo. Parece dominicano porque tiene ese sabor antillano en las venas y además un color hermoso. Mauro, bienvenido a la República Dominicana, corazón. ¡Claro! Gracias, hombre, por todos esos cumplidos, todos esos piropos. Eso está muy halagador para esta mañana. Quiero saludarlos a todos en este día y, bueno, un placer llegar al público querido de la República Dominicana. Sí, también nosotros también estamos muy felices de tenerte. Yo he seguido tu carrera desde que comenzaste como actor, porque ahí fue que yo te conocí primero, como actor en la serie del Yoé, del Yoé Arroyo, ¿verdad que sí? Así es, así es. Ahí hiciste de Manjoma, de uno de los cantantes, del que canta El Preso, esa salsa. En el mundo en que yo vivo, siempre hay cuatro esquinas. Mira, Mauro, esa salsa sonó veinteada en República Dominicana y todavía sigue siendo un clásico para nosotros los dominicanos. Así que tú tienes un lugar ahí en el corazón de nuestra isla. Hombre, gracias, gracias, sí, y la isla en mi corazón también, tuve la fortuna, bueno, he estado muchas veces en República Dominicana, mientras canté con el grupo Nicha y grabé una canción también que se llama No se te ven las ganas, no se te ve la voluntad. Me imagino que hay gente que la recuerda, pues, porque sonó mucho allá. Por favor, y esa voz de sota que tienes tú, Mauro. Pero entonces tú comenzaste con el grupo Nicha muy jovencito, Mauro. ¿Llegaste a estar con el maestro Varela o no? Claro que sí, alcancé a compartir con él. De hecho, esa canción hace parte de un álbum que se llama Control Absoluto. Y, pues, un placer haber podido escribir algo de las páginas de la música del grupo. Yo siempre quise estar ahí. Para mí fue una meta cumplida estar en el grupo Nicha porque, pues, es una institución de la salsa mundial. ¿Y en qué año, entre qué años y qué años estuviste con el grupo Nicha, Mauro? Bueno, entré en el 2002 hasta el 2006, finales del 2001, perdón, hasta el 2006. Y luego hice la gira el 2009. Y terminando esa gira fue que me llamaron, pues, para ser el personaje de Wilson Manjoma en la serie de televisión del Yo, de Arroyo. Que también sé que algunas personas la vieron, pues, en República Dominicana. Total. Un camino muy bonito porque mucha gente me conoció a partir de ahí. Mira lo que tú decías, pues, que habías llegado como a... Que yo había llegado, pues, como a tus oídos por eso. Y, pues, genial porque también la gente me reconocía la voz cuando estaba en el grupo, pero la imagen no. Y tú sabes que en este medio es importante cuando un artista, pues, quiere hacerse a un hombre, quiere llegar como con su trayectoria y su música a las demás personas, pues, que conozcan la cara al hombre. Entonces, me sirvió mucho. Fue un escalón más en mi carrera el Yo. Totalmente, total. Y descubrimos más cosas de ti, tu histrionismo, tu gracia. Eres muy gracioso. ¿No quieres seguir actuando, Mauro? ¿Has hecho otras cosas? Porque no te cuesta. Sí, claro. Por ahí hice una que tenía que ver con el Binomio de Oro, el grupo de Vallenato. También hice entrenador de Pam Belé. Me tocó estudiar mucho boxeo y aprender a hablar venezolano un poquito. Entonces, sí, pues, tíralo así como venezolano, ¿sabes? Divino. Sí. Chévere que lo puedas hacer los dos. Lindo que lo puedas hacer los dos, Mauro, porque tú tienes talento para las dos cosas. Y cuando uno es versátil, qué lindo que poderlo hacer todo y que no se quede nada ahí guardado, ¿no te parece? Claro que sí, sí, comunicar a través del arte, a través de la música siempre ha sido mi propósito. Y, pues, si dentro de eso se puede actuar y se puede hacer, pues, vibrar a la gente y que goce, que sufra con el personaje también. Así como con las canciones se identifiquen con ellas, pues, bueno, me alegra. Y sé que hay mucha gente que escucha mis canciones en República Dominicana por haber recibido reportes de Santiago. ¡Ay, de Santiago de los Caballeros! ¡Qué bueno! ¡De Santiago de los Caballeros! Entonces, bueno, obviamente, pues, de Santo Domingo. Pero siempre estoy muy atento y con muchas ganas de llevarle mi música al público de la República Dominicana. Mira, Mauro, ¿tú dónde naciste? ¿Tú de qué ciudad de Colombia eres? ¿Y cómo fue un poco tu historia infantil? A mí me gusta tocar esos temas porque a la gente le gusta el enfoque humano, no solo el artista. Entonces, ¿cómo es tu historia? ¿Cómo es tu infancia? ¿Cómo fue tú llegar a la música, llegar al grupo Nietzsche? Un poco de la historia. Cuéntanos. Bueno, sí, yo nací en Cali, la capital mundial de la salsa. Mejor dicho. Y claro, pues, ahí se vive mucho la salsa y eso, pero tuve una infancia muy melómana porque crecí entre niñas y cuando jugaba con ellas me decían que yo las empujaba muy duro, que muy, muy fuerte, que no sé qué, que tal, que tú eres muy músico. ¿Qué tal entre niñas? ¿Tienes muchas hermanas y primas, algo así? Sí, tengo dos hermanas, tengo primas. O sea, todos los que eran contemporáneos a mí pues eran mujeres, entonces no podía jugar con ellas. Y me sentaba a escuchar música. Entonces, en casa de mi abuela siempre fueron muy, 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 muy melómanos y no solo escuchaban salsa, sino que se escuchaba merengue, se escuchaba rock, se escuchaba todo este sonido del disco, del funk. Entonces, pues, por ahí fui haciéndome como a un amor por la música. Entré a la universidad a estudiar. Yo estudié música clásica, soy tenor. Carachas. De ópera y pues estudié trombón también y otras disciplinas. Yo soy trombonista también. Sí, en un video, vi en un video que sales con el trombón. No sabía que eras trombonista, perdóname la ignorancia, pero hoy he descubierto muchas cosas tuyas que me hacen enamorarme más de ti, de ese personaje tan bonito que eres y tan carismático, ¿no? Entonces, lo que me quieres decir es que la influencia femenina en tu vida es importante y que es parte también de tu fuerza. Eso que estás diciendo es muy serio para mí. Primero porque uno de los espacios, como sabes, es en tacones radio y música, que es la radio femenina para Dominicana. Y en todos los espacios que yo hago, pues, la presencia femenina es importante. Y cuando los artistas, sobre todo varones, me hablan en esos términos, yo me emociono y le entro a besos. Lástima la distancia, hombre, que sean virtuales. Sí, pero no importa. Ya encontraremos el espacio presencial. Es decir, lo que me quieres decir es eso, Mauro, ¿la influencia femenina para ti es importante en tu formación y en ti como ser humano, como artista? Por supuesto, es que yo no me puedo imaginar un mundo sin mujeres. ¡Uy! Sería una cosa, pues... Una catástrofe, un desorden. No, sería una catástrofe. No duraríamos dos días los hombres solos. Yo creo que ya estaríamos por ahí locos. Y sobre todo, pues, porque es un mundo en el que necesitamos compartir desde lo que somos y desde lo que podemos brindar para ayudar, para hacer proyectos, para educar. Entonces, siento que el recorrido e históricamente todo lo que ha sucedido con la gesta de la mujer para tener un lugar en el que se respeten sus derechos ha sido muy ejemplar. Y eso ya empieza a ser un discurso como transversal porque incluso en la misma lucha, pues, también por igualdad racial y por otro tipo de oportunidades que se han dejado a un lado para ciertos grupos raciales también termina siendo un gran ejemplo. Pues, la tenacidad, la lucha, la inteligencia y la constancia con la que uno debe asumir estos nuevos desafíos, pues, siempre tienen a la mujer ahí en todos esos pasos. Como consejera, como líder, como inspiración, pues, incluso, pues, para todos los procesos artísticos. Así que la mujer es, para mí, es lo máximo. ¡Uy, no! Ahora te amo más, Mauro. Te mando picos a la distancia. Gracias. Eres una hermosura, Mauro. Mira, Mauro, yo escuché hace un tiempo, hace unos meses, una entrevista del maestro Gilberto Santa Rosa que te echaba flores y decía que el artista colombiano que más le gustaba en este momento era Mauro Castillo. Yo me sorprendí, yo soy una fan rabiosa del maestro Gilberto Santa Rosa y cuando él dijo así, yo quedé estupefacta. Claro, porque una persona con tanta tarjet, es como, no sé, como que Patricia Yanio diga que le gusto yo como periodista, ¿no? Para compararlo con alguien así. ¡Hombre! 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 Y seguro lo diría. A ti es muy generosa y seguro que sí. Sí, ella es muy generosa. Entonces, así mismo me pasó cuando escuché al maestro Gilberto Santa Rosa hablar de ti. ¿Tú has escuchado al maestro hablar de ti? ¿Han hablado? ¿Cómo es la relación con ustedes? ¿Tienen proyectos para hacer? ¿Cómo es eso? Cuéntame. ¿Cómo es el maestro Gilberto Santa Rosa y Mauro Castillo? Pues, contacto como tal muy poco, ¿sabes? Yo lo, de hecho, lo conocí en un concierto que había en la ciudad de Miami, donde iba a cantar y donde él iba a cantar también, con la orquesta del maestro Willy Rosario. Fue un concierto muy bonito que se hizo en Miami, pero mira que no tengo su número, por ejemplo, o sea, y tampoco, yo soy fan del maestro. Y no tengo, digamos que sí, nos hemos encontrado un par de veces y ha habido una muy buena energía y una muy buena química, pero no he compartido lo suficiente con él, me encantaría y es más después de ese comentario pues tan generoso que tuvo conmigo. Entonces, sí, quisiera ser de todo, hombre, con el maestro, componerle alguna canción, producirle algún álbum, quién sabe, un show, un feat, en fin, una colaboración, pues, en fin, lo que sea, pero sí, me encantaría mucho. ¿Sabes qué? Hay un amigo que se llama Jan Collazo, que es un cantante. ¿Era de Guayacán? Sí, el que era de Guayacán, exactamente. El que era de Guayacán, y él es el que se habla con el maestro y me manda saludos de él y yo le mando saludos, hemos quedado en ir de pronto, en algún momento a su casa, pero pues con esto del COVID se aplazó un poco el tema, pero sí estoy con muchas ganas pues y en deuda de visitar la isla y de visitar al maestro, porque ustedes saben que siempre con las giras y eso, antes de COVID era un poco complejo, pero sí espero poder saludarlo pronto. Estoy conversando con Mauro Castillo, este músico y actor, productor colombiano, además un morenazo guapísimo. ¿Te pareces a un personaje que tenemos en República Dominicana, que seguro es tu fan, que se llama Quiles Correa, que aprovecho para mandarle un abrazo si me está escuchando y me está viendo? Él es un salsómano, él dice que su grupo favorito es el grupo Nietzsche, entonces seguro que también es fan tuyo. Ah, voy a buscarlo, qué bueno, en las redes, Aquiles Correa, qué bien. Sí, Aquiles Correa es un personaje muy querido allí en la isla. Mauro, como solista, ¿ya cuántas producciones llevas? Y realmente, ¿en qué año arrancas tú como solista, así con ese esfuerzo que tú estás diciendo? Costilla récord, ¿no? Costilla récord. Costilla récord, sí. Dios santo, sí, sí, sí. Con las uñas Productions, ella también. Ay, me gusta eso también. Con las uñas Productions, me encanta. Bueno, sí, ya yo empecé de solista un poco antes de empezar a grabar la novela. Uno siempre tiene el sueño de tener su propia banda y su emprendimiento, como en el lenguaje de la música clásica, como todos los músicos de la trilo, o sea, todos los que están sentados, pues, en las sillas, tiene una batuta guardada en la casa. Para ser director. La barita tiene una batuta y es como, eso traduce, pues, que es como ese deseo de pararse, de dirigir, de tener algo. Sí, de avanzar, ¿no? Sí, como de avanzar, de echar para adelante. Entonces, un sueño que siempre he tenido se dio, afortunadamente, después de la novela, pero antes habíamos trabajado muy duro, habíamos visitado discotecas, cosas que seguimos haciendo también, y por eso es que esas fórmulas hacen que la música se quede como rotando en el aire, ¿no? No me gusta hacer canciones para dos o tres meses y luego sacar otra y como que la gente se olvide, sino que, de verdad, hacerle a cada canción un vestido que la mantenga y que le dé esa... Y un ritual, ¿no? Como un ritual. Sí, pues, sí, que le dé esa permanencia que, de verdad, signifique algo. Yo tengo tres álbumes ahora mismo, lancé el más reciente en cuarentena. Que se llama Idilio. Idilio, sí, ahí estuve viendo. Tiene 12 producciones, Idilio. Sí, nueve de esas. Y las hice en cuarentena aquí en este estudio y entre otras seis ciudades del mundo, donde está Bilbao, Nueva York, Cali, Miami, Orlando, Bogotá. Bueno, en fin, fue una experiencia muy placentera poder contar con muchos músicos. Está el Loco Bedoya que ha producido música para Missy Elliot, para Beyonce, para Idilio. O, en fin, y le encanta la salsa y quiso estar, pues, en el proyecto. Y un placer, pues, poder tener a tantos músicos comprometidos en una época tan difícil como fue... Como lo sigue siendo, pues, el tema de la para, pues, por el COVID. Y, pues, feliz con lo que ha sucedido hasta ahora porque he sentido el cariño por el disco de la gente. Ahora vamos a lanzar unos pequeños videos hablando cómo lo hicimos y todo eso. O sea, que va a estar interesante como lo que viene, pues, con el disco ahora. Y son canciones, se llama Idilio, pues, porque son canciones que... ¿El Idilio? De lo que estamos viviendo, ¿verdad? Exacto. Como que un Idilio es un amor que súbitamente se ve cortado por algo. ¿A quién no se le cortó el amor que tenía hasta antes de la pandemia? Porque no pudo volar, no pudo llegar por cualquier medio, ni por tierra, ni por mar, ni por aire. Solo por el celular. Entonces, hay una canción que se llama Deseos, que habla precisamente de esas relaciones que se tienen por el celular cuando no se pueden tocar, pero están ahí. Hay una que se llama No te he vuelto a ver, que se la hice a las tarimas, a la gente, a lo que extraño. Hay una cumbia con un ritmo que se llama Orisa, que es africano, que se llama Tu boca. Hay un compa que se llama Brisa del Mar, o Joeson, pues, como lo conocemos más en Colombia. Hay Salsa para el Bailador, Salsa Romántica, una canción que se llama Quédate, que está gustando mucho. Hay canciones para los que ya no están con nosotros, que fallecieron, que murieron, que partieron, pues, a otro lugar. Y, pues, siempre están en nuestros corazones. Se llama No te has ido. Hay un bolero con Marimbas del Pacífico. Es un álbum muy ecléctico, muy, muy, tiene de todo un poco. Es una receta muy, muy chévere. Y, pues, los invito a todos a que escuchen Idilios. Mauro, y de los artistas dominicanos, porque hablamos de los puertorriqueños, de los dominicanos, porque acuérdate que estamos para Dominicana. ¿Cuáles admiras? ¿Con cuáles te gustaría hacer cosas? ¿Quiénes influyeron también en tu música? ¿Cómo es un proceso? A ver, te tiro al medio, ahí te tiro al medio, Mauro. No, demasiado, demasiado. Está el caballo, Johnny Ventura. Uy, no, eso mucha belleza. Ese es mi amor platónico. No, yo, no, ves, el otro día lo entrevisté, pues, ¿sabes que cumplió 80 años, verdad? Sí, 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 claro. 80 años y me dio una entrevista para Dominicana y para Colombia, celebrando sus 80 años, y yo duré una semana extasiada. Hombre, no, yo conozco mucho a mi Gaito Mateo. José Gaito Mateo. Cuy, por Dios, el negrito del bateo. ¿Te gustaba más el Gaito Mateo? Por supuesto, lo conocí en Nueva York. Sí, claro. El maestro Johnny Pacheco. Sí. Bueno, y de toda esta onda también del merengue. Más contemporáneo. Sí, claro, pues, Wilfried O' Vargas, los hermanos. Rosario. Rosario. Bueno, y de la salsa también hay mucha gente, ¿no? En estos días haciendo cosas muy interesantes. Está Chiquito Timbal, está. Tú pareces miembro de Chiquito Timbal. ¿Cómo, cómo? Que tú pareces miembro de Chiquito Timbal. Vamos para allá. Con eso hay que hacer un dúo también, con Chiquito Timbal y Mauro Castillo. Claro, hay que darle, hay que meterle, hay que meterle a hacer música. Bueno, también está, ay, se me olvida, bueno, está Sexapil y hay otro cantante. Ese es otro que yo amo, Sexapil. Muero por él. Es un tipazo, un tipazo. Sí, está otro que se me olvida ahora mismo. Alex Matos. Alex Matos, claro, es un maestro. Lleva mucho tiempo. Claro, tradicional el maestro, el maestro también. Pero hay otro que se me pasa, pero ahora, ahora me acordaré. Sí, bueno. Sí, el que canta esa versión mexicana de Corazón de Acero, se me pasa, pero canta muy bien. Sí, ya, 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 ya también me acuerdo. Mira, y por ejemplo, de los que, de los que son más urbanos, ¿sí te acuerdas de Ilegales, por ejemplo? Claro, Sandipapo. Sandipapo, sí. Los de Proyecto Uno. Proyecto Uno. Pulanitos, no, ya, yo, de hecho también estoy en un grupo de merengue hip hop, entonces por eso conozco toda esa música y eso. Claro que sí, pero lo tuyo realmente es la salsa, tu sabor caleño se impone y contra eso no pudiste, ¿verdad, Mauro? Contra esa influencia tan auténtica y tan orgánica como es la salsa en Cali. Claro que sí, pero uy, en Colombia se escucha muchísimo, me podría quedar aquí la Coco Bane, Dierreira. Yo soy un poco tú, yo no sé tú, pero yo soy sólido. Un poco, la verdad es que el maestro Wilfrido Vargas, todo el mundo ha estado pasando por ahí, yo sí, Esteban, aquí nos podemos quedar, mejor dicho, pero conozco de la música muchísimo. Mauro, yo te deseo muchos éxitos, que sigas cosechando todo lo que has sembrado, lo que digas no es fortuito. Y ahora que te conocí en persona, estoy más enamorada de ti como músico, como persona, como todo, definitivamente. Cuando hay éxito detrás de un artista y ese artista sigue siendo igual, porque tú sigues siendo el mismo chico de hace muchos años. carismáticos, sencillos, con esa sonrisa, con esa manera de ser abierto a todo, todo el que te llama, tú le dices sí y haces de todo, eres lindo. Entonces, cuando esas cosas pasan, eso no es fortuito, definitivamente. Yo todos los días lo compruebo, hay una formación, hay una disciplina, hay un amor, un respeto. Hay que tener disciplina para estar en este negocio, digamos, en esta película. Total, una disciplina, un amor, un respeto por el oficio que uno haga, no importa cuál sea, pero yo creo que cuando es expuesto a la opinión pública, como la música, como el arte, como el periodismo también, si uno lo respeta y lo ama, seguro que van a salir frutos maravillosos y la gente lo va a valorar más. Así que yo estoy muy honrada de que haya sacado este tiempo para mi querida isla, para República Dominicana. Nos vemos pronto, Dios mediante. En nombre de República Dominicana, muchos besos y abrazos. Que esta no sea la primera ni la última oportunidad y vamos a organizarte más entrevistas y más cosas para que la gente siga conociendo tu arte y tu talento por allá. Los que no te conocen y los que te conocen, que disfruten. Porque yo sé que cuando a uno le gusta un artista y lo ve, sobre todo de lejos, uno siente una alegría enorme. Así que gracias, gracias Mauro Castillo por este tiempo. Dios te guarde y ya sabes, República Dominicana es tuyo. A conquistarla. Gracias a ti y bueno, vamos para esa. Un abrazo con toda la música, el cariño del mundo. Decirle que ahora que soy yo. Y soñar que el destino es junto a ti, mi amor.